Trump. Si Biden gana las presidenciales, China será dueña de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos afirma que China se convertirá en dueña del país norteamericano si su rival Joe Biden gana las próximas elecciones. Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, es un político corrupto. Quiere enviar sus trabajos a China, mientras su familia recauda millones de dólares del partido comunista chino. Si Biden gana las elecciones, China será dueña de Estados Unidos, ha dicho este martes el magnate norteamericano Donald Trump en un mensaje de Twitter. Llamando al pueblo a votar, Trump ha añadido cuando nosotros ganamos, vosotros ganáis, Wisconsin gana y América gana. Horas antes había vuelto a atacar a su rival demócrata. Al referirse a su propia gestión de la pandemia del nuevo bicho, insistió en que Biden fracasó gravemente con la epidemia de gripe porcina. No sabe nada. Toda habla y nada de acción. Durante el mandato del expresidente Barack Obama, 2009 a 2017, cuando Joe Biden era vicepresidente, se produjo en Estados Unidos una epidemia de gripe porcina. Trump, que busca la reelección en las presidenciales del 3 de noviembre, es blanco de duras críticas por su negligente gestión de la pandemia. De hecho, el mandatario republicano trató de minimizar los efectos de la pandemia durante casi dos meses, mintió y dijo que el número de casos estaba disminuyendo y que el virus desaparecería como un milagro. Debido a la negligencia de su gobierno, Estados Unidos está hundido en una grave crisis sanitaria y, conforme a datos proporcionados por el portal Worldometer, con más de 9 millones de casos contagiados y más de 232 mil decesos, encabeza la lista de los países más afectados por la letal enfermedad. Hay quienes creen que la administración Trump está explotando la crisis para fines políticos, racistas y xenófobos, ya que muchos de los estudiantes afectados son personas de color. Incluso se piensa que la medida tiene como objetivo limitar la inmigración legal de grupos no blancos a Estados Unidos. Dado que el bicho se detectó por primera vez en China, Trump culpa a Pekín de la pandemia, pero es, según funcionarios estadounidenses, para desviar sus propios fracasos en el manejo del virus. China ya no necesita de Estados Unidos para hacerse con el dominio económico del planeta. Maxi Staki, analistas de economía de RT, hablan de las recompras de acciones por parte de las empresas estadounidenses mientras China envía a Estados Unidos cargueros llenos a rebosar. Los puertos de la costa oeste de han tenido un septiembre muy atareado debido al auge de las importaciones desde China, que sigue produciendo bienes. Asimismo, Max habla con Andy Strom, gestor del patrimonio y autor de WeWeBitcoin, sobre las empresas que se han puesto a invertir en el Bitcoin. Los presentadores del programa Kaiser Report, consideran que el hundimiento geopolítico de Estados Unidos en favor de China es inevitable, ya que todos los imperios acaban así, por sus propias decisiones erróneas. Staki lamenta que la Reserva Federal estadounidense destine fondos para adquirir acciones y deudas tóxicas de empresas en lugar de invertir en la producción y desarrollo del país. Citando datos de medios especializados, la presentadora señala que a raíz de los estímulos económicos que el gobierno estadounidense entrega a sus ciudadanos por la pandemia, se han disparado los envíos de mercancías de China a Estados Unidos. El gigante asiático va a salir beneficiado de esta crisis, ya que el volumen de mercancías que envía al país norteamericano se sitúa en niveles récord, lo cual hará que la balanza comercial se desequilibre aún más, prevé Max. Antes de la pandemia, China y Estados Unidos mantenían una relación de simbiosis en la que el primero aportaba los puestos de trabajo y la capacidad productiva, mientras que la segunda los consumidores y el crédito, lo cual hacía que ambos salieran beneficiados. Pero ahora, Pekín ha decidido romper con Washington, al que cree no necesitar ya para hacerse con el dominio económico del planeta, sostiene un auténtico sinsentido. En cuanto a la propuesta del FMI de reeditar los acuerdos de Bretton Woods de 1944, el invitado de este episodio, Andy Estrón, opina que es un auténtico sinsentido. En aquel momento, Estados Unidos representaba en torno al 40% del PBI mundial, con una Europa en ruinas. Y eso es muy distinto de lo que tenemos ahora, compara. Además, los niveles de deuda en relación con el PBI al final de la Segunda Guerra Mundial eran muchos menores que los de ahora, añade el entrevistado. Aunque admite que es posible que se produzca algún pacto entre naciones, por encima de todo, lo que nos espera es una etapa de anarquía financiera, monetaria y de divisas en la que todos los países van a seguir emitiendo moneda, pronóstica Estrón. Trump. Podría saltar a la multitud, darle un beso a cada mujer y a cada hombre, y no contagiarme. El mandatario asegura que superó el virus porque es una persona muy joven que está en perfecta forma física y recuerda que se sintió como Superman tras superarlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes durante un mitin de campaña en Lansing, Michigan, que, debido a que ha desarrollado inmunidad tras superar la enfermedad, ahora podría besar a todos en la multitud sin contagiarse. ¿Veis esta multitud aquí? Podría saltar directamente. Podría darle un beso a cada mujer y a cada hombre, y no lo contraería, afirmó el mandatario. Al mismo tiempo, Trump criticó a los médicos por afirmar que su inmunidad duraría cuatro meses, en lugar de toda la vida. Al referirse a su recuperación, el presidente recordó que tomó el cóctel de anticuerpos Regeneron, si bien matizó que le gustaría darse todo el crédito a sí mismo por combatir el virus, al ser una persona muy joven que está en perfecta forma física. En este sentido, subrayó que, tras superar el virus, se levantó una mañana y se sintió como Superman. Sanciones de Trump fortalecerían a Biden en negociaciones con Irán. El objetivo de las nuevas sanciones de Estados Unidos a Irán es dificultar que Biden vuelva al acuerdo nuclear si es elegido, pero también podrían ser una baza en las negociaciones. La agencia de Noticias Británica Reuters, en un artículo publicado este martes, afirma que las nuevas sanciones impuestas el lunes por la administración estadounidense al sector energético de Irán, esta vez contra el Ministerio de Petróleo y su titular, Billan Nandar Zangane, y otras entidades, podrían tener como objetivo evitar que el candidato demócrata Joe Biden vuelva al acuerdo nuclear si gana las elecciones a la presidencia del próximo 3 de noviembre. Parece claro que una de las razones principales de la decisión de ayer, lunes, fue tratar de hacer más difícil que una posible próxima administración, de Biden, regrese al acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, PIAC, por sus siglas en inglés, ha dicho Peter Arrell, ex funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y un partidario de Biden. Advierte, sin embargo, que esto también podría ser contraproducente, al fortalecer la mano de Biden en la mesa de negociaciones con Teherán. El anuncio de estas sanciones se produce pocos días después de que la administración estadounidense, recurriendo a acusaciones falsas sobre injerencias en su proceso electoral, impusiera medidas coercitivas a cinco organismos iraníes. Después de que Estados Unidos abandonara el acuerdo nuclear en mayo de 2018, ha apuntado con sus embargos al sector energético de Irán en un intento de reducir a cero los ingresos petroleros del país, pero no ha sido así, pues las actividades de la industria petrolera han crecido en los últimos dos años. Según confirmó en agosto el propio Zangane, la producción en el gigantesco yacimiento de Pars del Sur alcanzará los 750 millones de metros cúbicos para marzo de 2021, una cifra que casi triplica la lograda en 2012. Gracias. 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 Gracias.